La Catedral de Puebla ha formado una devota colección de reliquias abarcando una extensa temporalidad. Víctor Sánchez Espinosa, arzobispo de Puebla, explicó que reliquia es la denominación que se da a todos aquellos fragmentos del cuerpo de un santo, como partes de hueso, vestiduras y demás objetos vinculados a ellos. En la Galería Tesoros de la Catedral de Puebla se exhiben poco más de 60 piezas. Los poblanos y turistas tienen la oportunidad de conocer este invaluable tesoro a través de la exposición, reliquias, presencias y atismos de divinidad. La exposición que permanecerá abierta hasta octubre próximo también exhibe fotos, esculturas, pinturas, videos y maquetas de edificaciones importantes de la Catedral de Puebla. Actualmente en la Catedral de Puebla se estiman cerca de 500 reliquias. Con información e imágenes de Ángeles González, corresponsal en Puebla, Notimex.